Solamente no le adoraría, me avergonzaría a él como me avergüenzo de mí mismo. Pero yo le adoro porque sobrepasa mi sentido común, mi telecencia y mi razón. Yo digo a él sea toda la gloria. Cuando se está viendo el gloria de la gloria de la gloria de la gloria. Habiendo hecho este comentario, esta exposición, y entendiendo que el amor de Dios es inexplicable, si quiero hablar un poquito de lo que Dios ha revelado, de su amor insondable e inestudable. Bueno, ninguna frase se acerca más a la gloria de su amor que esta corta frase que hemos leído. Y es la siguiente, Dios es amor. Cuán profunda es esta frase. El amor de Dios, hermanos, no es un mero sentimiento como el nuestro. El amor de Dios no es un sentimiento como el nuestro. El amor del hombre es un sentimiento que tiene un nacimiento, nace por una sonrisa, por una mirada, por un abrazo, por una misericordia. Sufre nuestro amor a alteraciones porque el amor humano está sujeto al trato y a las circunstancias. Tu trato puede alterar el amor que yo siento hace tiempo. Tú no puedes apagar la vida, depende de tu trato. El amor humano nace y es alterable. Además de esto, el amor humano, que es un mero sentimiento, muere. Tiene un final. El amor humano muere. Muere porque el que ama muere, y a veces el amor muere porque lo mata. Amén. Tampamos el amor humano. El amor humano es como un pequeño fuego. Una chispa lo enciende, la hojarasca seca lo viva, y una tormenta inesperada a los tídeos. Eso es el amor humano. Porque es un mero sentimiento. Pero la Biblia dice, atención, que Dios es amor. Significa que el amor de Dios es más que un sentimiento. El amor de Dios es un atributo inherente de su naturaleza. Notar el verbo. La profundidad de la frase está en el verbo que utiliza nuestro hermano Juan. Lo dice Dios tiene. No usa el verbo tener. Usa el verbo ser. Ahí está la gloria. Él no tiene amor. Tienen amor los ángeles. Tienen amor las madres. Tienen amor los amigos. Tienen amor con ellos, señor, los familiares. Pero Dios no tiene amor, señores. Dios es amor. Amén. Este. Este es el amor. Dios no tiene amor. Entendámoslo una vez. Dios es amor. Permitidme, hermanos míos, esta vulgaridad. No tengo otro ejemplo. Ya he dicho que es inexplicable. Este púlpito es madera. La materia prima que compone este púlpito es madera. Yo soy carne. Soy carne. Bien. Pero Dios es amor. Pero Dios es amor. Es decir, este púlpito está compuesto de madera. Yo soy compuesto de carne. Pero la materia prima que compone a Dios es el amor. Amén. Quitar el púlpito. O perdón. Quitar la madera y desaparecerá el púlpito. Quitar la carne y desaparecerá el geloso. Quitar el amor de Dios y desaparece Dios. Porque Dios es amor. Amén. Dios es amor. Santo es el Señor. Dios es amor. O lo podemos decir de otra manera. El amor es Dios. Santo. Dios es amor. Te amo a Dios. Veniendo este principio claro. Que Dios no tiene, sino que es amor. Podemos llegar a conclusiones gloriosas. Que estoy seguro que nos harán bien en esta tarde. Si Dios es amor. Todo lo que Dios es. Lo es su amor. Lo explicaremos. Primero. Dios tiene. autoexistencia. Es decir. Dios. No depende de nada. Ni de nadie. Para existir. De hecho. Escúcheme. Dios. Nunca nació. Dios tiene un problema. No puede celebrar sus cumpleaños. Dios nunca nació. El hombre depende de agentes externos para subsistir. Si falta el alimento, 70 días muere. Si falta el agua, en unos días muere. Si falta el oxígeno, en segundos se muere. Porque la existencia humana depende de la existencia de otras cosas. Pero tengo que decir que Dios es el yo solo. Es decir. El que tiene autoexistencia. El que no depende de nada. Ni de nadie. Para ser quien es. Él es la causa de todas las causas. Él es lo que el Señor nunca. Dios es acento. Dios es la causa de todo lo que existe. En el principio. En el verbo. En el verbo con Dios. Y el verbo era Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él. Nada de lo que ha sido hecho. Hubiera sido hecho. Luego Él tiene autoexistencia. Nunca existió. O perdón. Nunca nació. Siempre existió. Hace un trillón de años existía Dios. Hace dos trillones de años existía Dios. Venga el pasado eterno. Y aquí estaba Dios. Venga el infinito eterno. Y aquí estaba Dios. Y luego si Dios es amor. Escúchame. Si Dios es amor. Y Dios nunca nació. El amor siempre existió. Nunca tuvo un nacimiento. Siempre existió el amor de Dios. El amor de Dios nunca nació. Así como Él no tiene principio. El amor de Dios no tiene principio. Esto significa que ratea la silla. Significa esto. Que nunca hubo un instante. En el tiempo infinito. En el que Dios no te amaba. Amén. ¡Váyanse!